El concejal Tony Apuril se encuentra afinando un proyecto de ordenanza que propone básicamente disponer, almacenar y disponer finalmente las pilas de todo tipo. Hablamos de las pilas alcalinas como así también esas pequeñas tipo botones utilizadas generalmente en relojes, en audífonos, hasta en calculadoras. ¿Qué se va a hacer con estas pilas? ¿Dónde se va a almacenar? Eso es lo que concentra el proyecto de ordenanza que está siendo modificado, nutrido, estudiado por el concejal Tony Apuril para que luego pueda ser debatido en el Pleno de la Junta Municipal de Asunción. Entre otras cosas, este proyecto propone que el acopio, es decir, el lugar donde se juntan o se almacenan las pilas debe ser transitorio y establece como posibles centros de acopio lugares de mucha concurrencia de gente. Hablamos de shopping, de supermercados, de universidades, clubes sociales y deportivos donde por un tiempo en forma transitoria se almacenen estas pilas en ciertos depósitos o residuos establecidos para ese fin. Luego estas pilas pasarían a sitios de almacenamiento definitivos para su posterior, digamos, depósito final que también debe ser estudiado. Al respecto hablaba el concejal Tony Apuril de parte de lo que incluye este proyecto de disposición final de pilas. Estamos proponiendo una normativa que te va a permitir a vos el acopio, pero no la disposición. ¿Qué quiere decir eso? Lo puedes juntar hasta cierto punto y luego tenemos que obligarnos a disponer. Para eso solamente la SEAM lo puede hacer a través de las empresas que están certificadas para eso, como la CERMAT, ¿verdad? Y otras empresas que tienen esa característica que pueden hacerlo. No cualquiera puede disponer final, la disposición final de las pilas. Nosotros estamos reglamentando cómo hacerlo, qué tipo de recipientes deben ser. Estamos disponiendo para que, por ejemplo, en la municipalidad se pueda disponer, o sea, se pueda llevar las pilas y hacer acopios temporales hasta que se llene eso y ahí disponer con la SEAM. También para hacerlo en los supermercados, en los centros de compras, de manera tal a que lleguemos a un acopio temporal y lo podamos disponer con la SEAM.